Bienvenidos a Mini Tecnología Kevin Hoy vamos a aprender a cambiar el pulso de nuestro reloj inteligente DZ09 Las posibles causas es de pronto por una mala manipulación Porque miren, observen en el video Nosotros no podemos abrir el reloj de una forma completa Entonces de pronto al momento de colocar nosotros el reloj Lo abrimos y pa, podemos ejercer una mala fuerza y romperlo Otra posible causa es de pronto por el tiempo del uso Ya llevamos un tiempo prolongado usándolo Entonces es normal que estos accesorios se desgasten Y se conviertan más frágil Y a la hora de colocarlos de pronto con una pequeña fuerza lo podemos romper Otra posible causa es que nuestro perro, gato O cualquier animal que tengamos en nuestro hogar Lo haya dañado, de pronto lo muerde y lo daña También si ustedes han peleado con su pareja Es posible que su pareja se desquite cogiendo su reloj Y traje, rompiéndole el pulso Son muchas las causas, estas son como las más destacadas La solución es cambiar el pulso Yo veo que hay gente que comienza a echarle como pegante, boxer, pega todo De pronto si logran pegarlo Sin embargo esto no es muy efectivo Esto ya con unos días se va a volver a despegar muy fácil Entonces la solución es comprar los pulsos Si ustedes tienen un reloj negro o plateado puede ser de este color negro Si su color es marrón consigue el pulso marrón O si es blanco consiguen el blanco Nosotros estos pulsos los vendemos O también los pueden conseguir en páginas como Mercado Libre Que están aproximadamente en 15 mil pesos acá en Colombia Que si hacemos la conversión a dólar americano Serían aproximadamente 4 dólares al día de hoy De pronto en sus países puede ser un poco más económico o más caro Bueno muchachos yo quiero saber a ustedes cómo dañaron este pulso Déjenlo aquí en comentarios Si en el momento que se dañó el pulso También se desprendió esto Lo pueden mandar a soldar Sin embargo estos relojes ya la mayoría están llegando sin homologar ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes le colocan una SIM card Ya sea de Claro, Movistar o cualquier otro operador No les va a coger la señal Entonces este aparatico es para eso Es la señal de los operadores Sin embargo se los repito Ya estos relojes están viniendo sin homologar Entonces la función de la SIM card no está funcionando en la mayoría de los de Z09 Ya esta función de llamadas lo utilizan con el celular por Bluetooth Entonces a lo que venimos Vamos a cambiar el pulso Entonces vamos a retirar esta tapa Acá encuentran un orificio Introducimos la uña y retiramos dicha tapa Después vamos a retirar estos cuatro tornillos Que les muestro en pantalla Necesitaremos un destornillador de estos Eso lo pueden conseguir de pronto a un técnico de celulares Que se los preste o llevan el reloj Y ustedes mismos lo pueden hacer allá Entonces vamos a quitar los cuatro tornillos Retiramos, ya saben lo dejan en un lugar que sea seguro Que no se nos vaya a perder Y ahora sí, vamos a retirar con cuidado Esta cubierta del reloj hacia arriba Los vamos haciendo con cuidado Así, dejamos esta parte al lado acá del pulso Y quiero que observen esto Vean, este pulso lo puedo retirar de esta forma Haciéndole fuerza hacia arriba Este pulso está bueno, vean No tiene ninguna ruptura Entonces este no lo vamos a cambiar Este lo dejamos ahí Y vamos a ver el daño, vean Acá quedaron los pedazos del pulso Vamos a retirarlo Acá quedó otro pedacito Vamos a retirarlo, vean Mejor dicho, se partió por completo nuestro pulso Entonces ahora vamos a colocarle el pulso que hemos adquirido Que sería este nuevo Como lo ven en pantalla Este, pues no Este lo vamos a dar de suplencia cuando se dañe el otro Observen estos dos orificios Ahí están Tienen que ir casados con estas dos punticas Que están acá Una, dos Entonces para los que se salvaron y notaron esto Recuerden que esto es la señal de los operadores La verdad a veces no es muy necesario Vamos a introducirlo primero en nuestro pulso De esta manera Introducimos lentamente Y ahora sí, vamos a casar los orificios de nuestro pulso Con las dos punticas Hacemos presión Y ahí ya ha quedado Vamos a sujetar con estos dos dedos Y vamos a colocar el pulso que ahorita quitamos Casamos los dos orificios con las dos punticas De esta manera Ahora vamos a colocar la cubierta De esta forma Primero vamos a casar en la parte de abajo Y después vamos a haciéndole presión arriba suavemente Hasta que case completamente bien Voy a mirar por este lado Voy a introducir este segurito Del puerto de carga Observo que haya quedado bien Sin dejar de apretar la cubierta Con este dedo Para que no se nos vaya a soltar Los pulsos Perfecto Ahí ya ha quedado muy bien Ahora que nos queda Asegurar los cuatro tornillos Que quitamos al comienzo Vamos a colocar el primero Vamos a colocar acá El segundo Y así sucesivamente Finalmente Cuando hemos terminado Apreter los cuatro tornillos Vamos a colocar la tapa Del mismo modo que la sacamos Entonces vamos a apretar Acá arriba Después acá abajo Y listo muchachos Ya ha quedado nuestro pulso nuevo Listo para usarse otra vez Muy fácil y sencillo Nosotros podemos ser el técnico también Y esto ha sido todo en el día de hoy Si te ha gustado este video Te invito a que te suscribas a este grandioso canal Me apoyes con un gran like Muchas gracias por su apoyo Hasta pronto